Música Si te gustan las armas en los videojuegos, espera ver lo que te mostramos en armamento menor, pero real, desarrollado por la Marina de Guerra del Perú. Música Este fusil es un prototipo que hemos desarrollado, es un fusil polivalente. Polivalente porque tiene el calibre 5.56 y el calibre .40 que es el lanzagranadas. Es un fusil de tercera generación, es un fusil de cuarta generación llamado Bull Puck, donde en la zona de la culata tiene el mecanismo, lo que hace que el arma sea más corta y mantenemos el cañón de 20 pulgadas, manteniendo su potencia de fuego. Su alcance efectivo, estamos sobre los 400 metros y un alcance eficaz de 600 metros. El calibre de bala que usa es el calibre 5.56. El calibre de bala que usa es el calibre .556. ¿Y esas cacerinas son comerciales? Si, esta es una cacerina normada, esta es una cacerina de la OTAN. El fusil automático WFAT creado por el Servicio Industrial de la Marina, es una propuesta innovadora para el desarrollo de un nuevo fusil de asalto que brinde precisión, alcance y ergonomía en una presentación compacta y que combina las prestaciones que brinda diferentes cartuchos con la potencia de un fuego de apoyo que otorga un lanzagranadas en un mismo paquete. Este es un arma que yo le puedo sacar, este es un sistema modular, que puedo sacar esta área de la cacerina y puedo poner un dispositivo para calibre 7.62. O sea, esto sale. Este es un prototipo, este es el primer prototipo que hemos realizado. Esta versión prototipo del WFAT, totalmente operacional, es la primera aproximación que servirá de base para el desarrollo futuro del arma y esperamos de su adopción por nuestras Fuerzas Armadas y por supuesto para la exportación.